El barrio Brasil deberá ser modificado en su aspecto para transformarse en un punto de atención comercial con diversos atractivos para consumidores locales y foráneos. El proyecto, postulado por la Cámara del Comercio de Linares y financiado con recursos del Estado, deberá comenzar a cumplir su primera etapa. Este es un proyecto de intervención conjunta no solo de Cercotec y no solo del municipio, sino que principalmente desde los comerciantes con el municipio y con Cercotec. En esa lógica hemos decidido desarrollar un trabajo que nos permita coordinar la intervención de manera de hacerla eficiente, de manera de hacerla eficaz, para que los recursos que invierte el Estado en la calle Brasil redunden en lo que aspiramos, hacer un barrio más competitivo. Por ello, Cercotec sostuvo reuniones con autoridades locales para concretar esta intervención. El problema que me preocupa y que yo se lo hice saber a Cercotec es que piensa que estamos interviniendo a Maipú completo, va a ser Maipú una avenida nueva, preciosa, maravillosa, con un nuevo paso bajo nivel desde Yungay hasta Arturo Prat. Vamos a tener Janor Espinosa intervenido, vamos a tener Carmen intervenido, vamos a tener Presidente Ibáñez desde El Nevado a Las Vegas, va a estar Las Rotondas, va a salir a Janor Espinosa y hoy día a Brasil. Es decir, es verdad que vamos a tener un sector que va a terminar completamente nuevo, con un comercio realmente extraordinario, una ciudad que va a ser una ciudad nueva. La intervención de Avenida Brasil contempla accesos y hermoseamiento del sector, lo que está pensado para el 2017, además de apoyo para los locatarios, de modo que puedan acceder a las distintas fuentes de financiamiento.